muy buenas bienvenidos a un episodio más del podcast fotografía stock hoy estamos con josé luís carrascosa que viene acelerado que tal josé luís cómo estás aléjate un poquito el micro suena un poquito de volumen suena un poquito así como fuerte aquí mejor aquí mejor aquí mejor para que no distorsione a lo mejor un poquito bajar un poquito ahí en ese como ya le he dado venga 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 vale bueno esto que nos aquí estamos otra vez otro día más sé que muchos de vosotros estáis esperando escuchar esta dulce y agradable voz y bueno pues otro día más aquí vamos a hablar de la lista de capturas me ha sorprendido mucho la lista de capturas porque he visto una cosita que la tengo yo preparada para esta semana y ya lo veréis con cuanto lo haga yo creo que las fotos las publicaré en instagram a finales de diciembre y es el tema de las fuerzas armadas que he visto un tema que quieren a satel stock pide un homenaje a las fuerzas armadas bueno pues tengo además que me ha llamado una sorpresa muy agradable cuando cuando he visto esto porque tengo planificada ya tengo ya he hecho mis dibujitos famosos y ya tengo el modelo tengo ya el uniforme comprado tengo todo todo preparado así que nada vamos vamos al lío pero antes de nada como siempre agradecer ya sabes todos en arcadina puntocom barra esto que los tenéis un descuentazo en las mejores webs de fotografía hechas por fotógrafos soporte 100% español y webs con muy poquitos clic ahora sí ya estamos en diciembre y vamos a ver lo que hay que disparar en diciembre como siempre nos vamos primero a la lista de capturas de shatter stock pero hoy traemos otra lista capturas también que puede ser muy interesante la primera imagen que nos pasan desde shatter resoluciones de año nuevo al comenzar el año nuevo nuestros usuarios buscarán imágenes de crecimiento personal por ejemplo el inicio una rutina de ejercicios esto es lo típico más que resoluciones yo creo que es una mala traducción son los propósitos de años y efectivamente al final lo de siempre eso es lo de siempre eso es lo bueno decirlo de alguna manera lo atemporal porque eso se vende siempre sea final alguien que se está apuntando al gimnasio que está haciendo dieta o cualquier historia de estas o vida más saludable eso se vende todo el año no no es que sea ahora de fin de año sí eso fácil eso bueno la verdad que sí este tipo de contenido al final se vende mucho en la imagen se ve una clase de arte de adultos fíjate que en realidad no sé si te acuerdas hace unos meses que también estábamos viendo la lista capturas veíamos también una clase de arte de adultos tío creo que de los mayores mayores que están haciendo actividades yo creo que es un puntazo voy a dar una pista de pista porque ya sabes que aquí en este podcast siempre a los stockeros damos pistas y damos información muy buena muy buena y muy positiva bueno voy a hablar un chascarrillo un chascarrillo de una sesión de fotos que he realizado hace poco y la he hecho con flash ahora últimamente pues estoy usando varias haciendo varios reportajes con flash pero flash muy directo muy agresivo y he hecho una sesión de una chica que es muy buena haciendo crossfit y bueno pues dice hay una sesión de bastantes fotos no fue una sesión preparada fue una sesión he buscado la espontaneidad el no posar el que sea real lo típico que sea real no pero con una luz muy 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 bestia no muy muy agresiva no y bueno pues por supuesto lo mandé adicti porque no sé si os lo he dicho a todos ya o desde que hicimos el podcast creo que hablando de la nueva plataforma pues bueno pues yo ahora todo lo que estoy preparando principalmente mi principal es adicti y bueno pues no las quisieron las fotos no las quisieron porque bueno la razón quedaban eran el tipo de luz no que quería una luz más cuidada tal que bueno pues yo lo entiendo de hecho es una cosa que me lo esperaba me lo esperaba que que no lo cogieran que no lo cogieran es normal pero mi acto seguido es mandarlo a western y en western me cogen muy poquitas muy poquitas unas ocho o diez fotos no acuerdo cuántas han sido muy poquitas y que de hecho las voy a mandar ahora o sea me quedo con ocho de ciento y pico fotos me quedo con ocho porque llevan mucho curro de procesado y tal y prefiero prefiero a más unas fotos que no he invertido dinero ni nada entonces pues bueno me voy a quedar con esas ocho pero ellos lo que me dicen fíjate los revisores de western es que el tema de gimnasio que no que no quieren que no vende que es una cosa que no cogen mucho y dice no te cojo muchas porque no es una cosa que no que no vende mucho entonces me quedo con pocas tú fíjate que es curioso si de hecho yo me acuerdo que les pasé una sesión te acuerdas la sesión que hice en costa rica gimnasio agustín justamente antes hablamos de él si no la quisieron en western esa la la tengo en adicto justamente y pues bueno este me dio la misma respuesta de que ya tenían mucha y que no yo hice una sesión de fitness con la luz muy cuidada en su día al principio cuando entré en adicto que lo reventó en ventas la verdad que fue pero claro muy cuidada tal estamos saturado ya todo el mundo de todo y bueno pues ya está hay que ir adaptándose y bueno pues ahora tengo yo planeada una sesión de fotos que como ya digo a final de diciembre lo publicaré algo por instagram y ya lo veréis que va a ser una cosa muy muy potente muy potente porque porque lo primero y de todo es que lo estoy planificando lo estoy planificando y lo estoy y lo voy a llevar al dedillo todo súper estudiado entonces pues mira es como cuando explicaban los en las que la academia de stockeros cuando voy con mi libretita tal o bueno pues como ahora tengo más tiempo y tal pues me dedico a gestionar un poquito más las sesiones así que nada eso es lo que estoy trabajando ahora vamos con la siguiente miran diversas parejas adultas seguimos con lo con el mismo tema en este caso es son dos amigos no no sé dos dos hombres mayores en el mar bueno no será foto yo la verdad que la veo y no me gusta pero espera pero claro es una foto salen dos personas mayores que no se les ve la cara están mirando por una valla por una barandilla hacia el mar no a unas cascadas pero tú fíjate esta foto y me gustaría que os metierais todos en la lista de la lista de capturas de satelstock y la vierais porque aparte de que bueno no te puede gustar o puede ser fea lo que quieras a mí es una foto que me flipa que me flipa y te voy a decir el por qué porque a simple vista sin verles la cara ni nada sabes que son dos personas mayores para un cartel para un cartel publicitario de una entidad bancaria o algo yo que sé vistas a tu jubilación ya de eso tiene un rollo de flipas para hacer cualquier te vale para miles de cosas es lo difícil de conseguir que a mí me cuesta mucho yo no puedo con ello para mí me sale una de mil o sea que ya no tiene nada que verla otro chascarrillo en la fotografía de stock ya no es la técnica puede ser muy bueno técnicamente a ver no joder la posición el ojo mejor sea vale mejor pero que al final no tienes por qué ser profesionalmente hablando en el tema de la técnica no no si puedes disparar en automático y saber elegir bien las horas de luz y a funcionar ya te lo digo ya te lo digo no no totalmente si sabes encuadrar y sacar una buena foto con disparando en automático o hasta con un móvil eso es bueno dicen buscamos imágenes ilustraciones y clips que muestran a diversas parejas de más de 50 años en con distintos estilos de vida muestra parejas interraciales o lgbtq plus cenando en un restaurante o cafetería comprando alimentos o paseando por la ciudad retrata parejas diversas en casa interactuando con sus hijos adultos captura a diversas parejas que viven en asilos o centros de asistencia interactuando con otras parejas el personal de sus familias es que eso es complicado es que es complicado pero pero una sesión en un asilo lo petaría si es la vez lo puede lo puede petar pero ese es complicado conseguirlo y a verlo a ver lo que quiero decir es que no quiere decir que lo que lo vaya a petar cuidado es una sesión muy complicada muy exclusiva si yo hiciese solamente micro ya te digo yo que no lo haría yo no lo haría pero si pudiera conseguirlo si yo sabe a lo que me refiero yo por ejemplo invertir en esa sesión y gastar mi dinero yo no lo haría yo yo personalmente yo creo es creo es para macro para macro seguro que las poquitas que a lo mejor que se ve a lo mejor se vende un montón no sé no sé yo creo que yo creo que es una cosa que no lo hay lógicamente pero tampoco es una cosa que tenga que que sea tan universal no como por ejemplo el teléfono móvil no al final las empresas lo que quieren es vender bueno y modelos modelos guay sabes al final la moda siempre es el hipster es el afro no es la persona de 70 años sabes entonces ahí es a donde voy ahí es donde voy entonces pues oye yo invertir en eso pues yo yo personalmente yo no invertiría no invertiría yo yo porque lo veo difícil de ejecutar o sea conseguir que pues eso personas de 80 años te firmen normalmente además quien está en un centro en un asilo muchas veces tienen demencia o tienen problemas que para conseguir los morreris de eso es complicado si pero si yo estoy asesino a conseguir eso yo lo consigo porque porque pero al final claro de todo tiene un precio o sea tú llegas una persona que sí que está mal que no tal cual bueno pues hablas con su hijo con quien sea y dice no que te voy a pagar tanto ya está si es que al final todo se apaña al final por desgracia se apaña así es que al final es así o sea a lo mejor de 10 8 9 te dicen que no pero sí sí pero ese agotamiento para llegar a conseguir eso esa sesión yo no yo no que no no yo no lo haría bueno vamos con la siguiente dice todo es verde verde lima verde bosque es una imagen un background no en naturaleza de color verde de una palmera con distintas tonalidades si la imagen está bien pero tampoco pues eso si está bien es un fondo bonito y ya estás luego dice crea patrones abstractos florales o de cachemir con tonos verdes o fotografía bodegones con fondos de este color muestra personas pintando con colores verdes ya sean un lienzo en paredes o incluso pintándose ellas mismas esto último no entendido pues es como alguien alguien pues lo típico pintando con las manos en un sitio verde claro efectivamente algo así muy artístico sabes bueno bueno supongo que sí que han puesto algo verde por porque sí a lo mejor se venden más cosas verdes en diciembre y en enero porque se acerca la navidad y hay la navidad la primavera y al final pues bueno ya empieza la naturaleza no y luego la que tú decías homenaje a las fuerzas armadas de nuestros usuarios busca de imágenes que muestran militares fuera de servicio ya sea en el pasado en la actualidad retrata soldados con uniforme que regresan a sus hogares y saludan a sus familiares y amigos o a soldados de uniforme jugando con sus hijos en casa captan momentos te lo juro te lo juro carles lo juro por lo que queráis a todos los que estéis escuchando o sea llevo una semana preparando esta sesión o sea te lo juro o sea lo llevo una semana y estoy súper encaprichado de bueno ya hace tiempo que llevo detrás de ella vale hace ya más de un año de que te compraste hasta una mochila y no sé qué rollo sí 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 todo todo y estoy súper emocionado por hacer esto y mira y acaba y sale aquí pues mira yo de hecho tío antes de ayer estuve en una cafetería desayunando aquí en en cagliari en cerdeña y es un sitio donde hay una piscina esta piscina municipal y me apareció al lado hay una base militar y me bajó de un de un coche militar un tío con las dos piernas amputadas un brazo amputado y otro que le falta un cromo que iba a la piscina tío me lo miraba un hombre ya mayor para hablarle o sea estuve a puntísimo de decirle oye te quiero hacer una sesión de fotos te pago lo que quieras y hacemos una sesión porque además lo veías que estaba una persona con muchísima vitalidad que estaba fuerte sabes que se cuidaba a pesar de todas las limitaciones que tenía pero pero nada me corte entre que no hablo italiano qué sabes para explicarlo bien en otro idioma tan no sé qué es un poco un día me quedé con ganas y sí nada la foto es como un hijo volviendo a casa no con su madre con una bandera estadounidense y su madre afro y detrás al fondo gente afro así que al final la verdad que es un es muy potente la foto es muy potente y hacer este tipo de fotos tampoco es que sea complicado tienes que conseguirlo sí 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 no no claro necesitan los modelos pero si lo piensas es un plano muy cerrado metes a tres personas de fondo y a un tío vestido soldado que tampoco sé tal y la bandera americana es de estar de los chinos que no sí 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 no eso sí no no es que sea muy complicado recrear este tipo de fotografías yo lo veo complicado pero por eso reunir a no sé tiene que ser yo ya lo veréis ya lo veréis no quiero dar ideas que luego me las quitáis que luego hay mucho copiota por ahí estoy viendo muchos porfolios por ahí copiados así que pero bueno a último de diciembre la foto la veréis porque la podré por instagram bueno también quería explicar que hemos visto hemos recibido los colaboradores de 1 2 3 rf también no la lista de de capturas que yo le trends to blowton for december vale que las cosas para subir en diciembre y también nos dan la lista de palabras clave más utilizadas de diciembre además buscadas que ahora ahora leeré alguna cosa trending keywords la primera valentine's day de san valentín a san valentín es en febrero pues a tres meses vista lo hemos dicho un millón de veces empiezas a producir ahora contenido de san valentín a saco y vas a estar vendiendo la siguiente spring que es primavera y sale unas fotos de unas flores en un campo el típico campo florido guapo ahora que mucho la imagen luego tenemos una foto de familia y de hecho la que word es family es un plano cenital de una mesa de camping con con una familia comiendo esto ha dicho que es un 2 3 1 2 3 rf sí y la otra es world cancer day una pregunta de cómo cómo te va un 2 3 rf como culo o sea bueno yo que se ve pero porque ahí no subo desde hace tiempo vale la verdad que que mira hace que no entro tío se vende o sea pero tuvo como un momento que funcionaba muy bien y luego dejó de funcionar bien a mí me tuvo unas imágenes para para revisar como meses pero en plan seis meses o así en cola de revisión era como que pasaba les mandé tickets de soporte fue cuando uno dos tres rf fue adquirida por un grupo chino y tuvieron como un impasse en el que todo funciona muy mal y de golpe le hicieron como un lavado de cara y empezó a funcionar bien pero las ventas no 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 era suyo entonces yo para bien que está comenzando no se lo recomiendo yo soy colaborador de ellos desde hace la hostia de años y pues mandan estos correos pero pues el correo está bien es cómodo mientras tanto voy a entrar en nuestros 3 rf voy a mirar qué es lo que vale las imágenes las palabras clave día mundial del cáncer la verdad que vas ya hay varias fotos que están que están muy chulas de cáncer y hay una sesión que estoy también preparando también bueno tú has vendido mucho muchísimo muchísimo hay unas que son lacitos que son muy fáciles de recrear y que la verdad que están muy chulas y de familia igual bueno yo creo que esto es lo que decíamos antes no el contenido de familia se ven de todo el año ya eso todo el año todo el año de hacer fotos de familia yo creo que es lo mejor que podéis hacer porque va a estar dando y nada familia nos escuchamos la semana que viene la verdad que estoy súper contento no sé si has visto tú el instagram que está como estamos a final de año spotify está dando a los usuarios las las escuchas las cosas más escuchadas los podcast más escuchados las canciones más escuchadas y varios de vosotros nos habéis etiquetado porque el podcast más escuchado que tenéis es el nuestro y ahora que hace mucha ilusión hace mucha gracia estas cositas hay que tener ganas enfermos estoqueros madre mía madre mía por eso te digo por eso te digo por eso te digo muy bien hasta la próxima semana familia chao